Pues, Eurico, hay espacio para muchos partidos políticos en la medida en la que yo llevo denunciando desde hace ya muchos años, prácticamente somos coetáneos, usted y yo, también algunos de esta mesa, con la transición y con toda la democracia española, de uno de los males, desde mi punto de vista, que han adolecido siempre los partidos políticos, que es precisamente la democracia interna. En España hemos pasado por una transición, hemos convivido en democracia durante más de 40 años, pero los partidos políticos, en general todos ellos, no han sabido democratizar ni las estructuras ni los procedimientos para elegir a sus candidatos o incluso desde las bases, las voces críticas que pudiera haber. Tenemos un ejemplo en Ciudadanos, pero antes de Ciudadanos tenemos un ejemplo con UPyD y después de Ciudadanos tenemos un ejemplo con Podemos y después de Podemos tenemos el ejemplo que ahora estamos debatiendo en la mesa con Vox. En definitiva, todos, quizá los dos partidos mayoritarios, el llamado bipartidismo, Partido Popular, PSOE, PSOE, Partido Popular, pues no se apunta tanto ya, aunque de democracia interna saben muy poco también, pero porque precisamente no son partidos de la nueva política que venían precisamente a democratizar las bases de los partidos políticos tradicionales. Empezó, insisto, UPyD con Rosa Díaz a la cabeza, que esto iba a ser la panacea de la democracia y de las voces críticas que en un partido pudiera haber y terminó como el rosario de la aurora y ha continuado por el reguero de partidos que decimos. Por tanto, a su pregunta, si hay espacio para más partidos, lo que yo espero y deseo, que si sale algún partido de nueva política, de verdad ponga encima de la mesa la democracia, ya no solo para elegir a los líderes o a sus candidatos, sino sobre todo a las voces críticas. Es decir, Macarena Olona es un abogado del Estado, es una persona perfectamente formada, que ha tenido un valor en Vox que no hay que restar ni mucho menos y que yo creo que en el momento en que empieza a criticar, según qué procedimiento interno o según qué cuestiones del partido, pues parece que es el apartado. Y esto no es nuevo, nada nuevo bajo el suelo, amigo. En los partidos políticos hay demasiada partidocracia.